El CIS vuelve a coronar al PSOE como vencedor de unas hipotéticas elecciones en caso de que se celebrasen ahora. Un barómetro realizado en plena subida del precio de la luz que, sorprendentemente, no pasa factura al gobierno socialista que aumenta su ventaja respecto al Partido Popular, que baja varias décimas. De hecho, esta encuesta revela que el único partido que crece en relación a los resultados de los últimos comicios es, adivinen, el Partido Socialista. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de septiembre vuelve a situar al PSOE en cabeza y ampliando hasta los nueve puntos su ventaja sobre el Partido Popular, que cae hasta obtener una estimación de voto del 20,5%. La encuesta realizada en plena escalada del precio de la luz calcula para el PSOE un apoyo del 29,6%, un punto más que en julio, mientras que el PP sumaría un respaldo del 20,5%, cayendo tres puntos respecto al barómetro anterior. Vox seguiría como tercera fuerza del Congreso con un 13,8% de estimación de voto y Unidas Podemos anotaría un 11,3%, mientras Ciudadanos se quedaría con un 6,5% y Más País con un 3,3%, según el organismo que preside José Félix Tezanos.